Estoy, eh, estoy jugando con el otro día, puta que he pegado con un escopetazo La lleva la Mastiff No, estoy jugando con Eva 8 A ver una Ya se acabó el Tekken Chao, put Aquí estamos Ah, pero calmation Ah, ya, está lleno un match Ranker Estoy calentando la mano Yo voy a hacer lo mismo Aproveche, dentro Oh, bueno Sí 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 Apex Sí Apex Tengo 11 player en cola para entrar al rango de tiro Eh, bueno, busquemos algo nuevo ¿Está? Puta, estos buenos están jugando así Ya, ya han morido Busca dentro del cine No más que te duele Y por favor ¿104? ¿Se escucha mucho esa hueá? ¿O no? ¿Se escucha mucho el vecino? No Bueno Fugó el animal Es que en realidad debería jugar ahí ya. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Cuidado viejo Muy rápido Tengo que jugar guay, no estoy jugando Ah? Que asco cuando estoy jugando Llega la rabia Llega la rabia Listo, no voy a calentar nada Llega la rabia Perdieron? Osea No me pillaron solo Osea, me pillaron solo Si, me encantan, pero me fui a reunir con estos guaynes Que se fueron afuera de la zona Osea, afuera de la zona Y la pelea estaba sonando, guay Osea, y estos guaynes estaban corriendo la pelea Vamos al lobby, guay Invítalo No lo tengo, guay ¿A quién? Creo que esta bulleado el héroe Lo único que no me gusta estaba Es que se bullea el héroe Invítale al lobby Si dijiste que estaba No, no estaba No, nada que ver Quería ver a los cabros jugando Y se terminó No se que van No se que van No el becker No el becker no esta Uhhh, salió como horadito Ah, esta ahí con las cajas Voy a ver que le salio Buena Su attachment Más crash Más crash Buena moradito Crash, crash No Nadie quería ese Es la ultima arma que ocupo Hijo Este son 15, 30 más 1280 y queda Una semana y un día Para que? Ah, para la skin del octane Y en el battle pass boys 48 Con la skin del octane Ah, esa skin del octane Creo que deberíamos ir a A público web Público Si Cuanta... Cuantos metales tenis dijiste? Ehh... 1280 No, y una semana te falta Alcanzas de Goncilo o hay que pagar por la... No se porque tengo 120 Dos cuarenta Tres Cuatro Cinco 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 de 120 Eso quiere decir que son Siete cincuenta Y ahí llego a los dos mil recién Pugue Mira esta dos mil quinientos Conche mi mare Acá esta El Gibraltar en ese traje se ve flaco El Gibraltar en ese traje se ve flaco El Gibraltar en ese traje se ve flaco Un mísero traje Un mísero traje Le toca el pollo? Hoy día parece ¿Qué le toca? Mira esta jugando el 5000 versus el... El Snake ¿En donde? En Twitch O algo Mándame la página Es que no te tengo en... Ah por Discord pues A ver espérate El Blackfighter Chile Ah no si la tengo la tengo Ese 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 Blackfighter Chile ¿Qué? ¿Estás jugando con... Con Mardo que si? Si Oh van a 2 2-1 Va el... ¿Travesa te doy que asaltar? Si si va Puede abrir la pelea esta buena Buena Ya después veo la repetición en la noche Si Yo la tengo ahí Para ver quién ganan O la van a hacer cagar A 5000 Me voy a subir coche Me te ospuro ganando Ganó el... Ganó el... Ganó el... ¿Cómo se llama? El Snakeball Me falta un... ¿Hay gente con el problema? ¿Hay gente con el problema? ¿Le viene el juego por aquí o no? Yo no tengo todavía Yo no tengo todavía Yo tengo una Mastiff con level 2 Con mira level 2 Jejeje Yo tengo una flatten con un salgado level 2 ¿Tienes Light? No... No... Tengo energía Ah... No... Tengo energía Ah... Ah... Bueno... No... No... ¿Por qué la gente es así? No... ¿No habita el escudo? No habita el escudo Se mató o no? No se mató 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 ¡Vamos a ir aquí! No hay una caja. ¿Dónde? No hay una 3 baterías. No hay una 3 baterías. Le dio miedo el culi a saltar por ahí. ¿A la derecha usted? Yo no puedo devolverme. Vengan para acá. Me voy a dar la vuelta. Otra vuelta. El clip está a la izquierda. El clip está a la izquierda. Cúbreme ahí. Porque hay una lightning. No hay nada. 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 ¿Qué pasa? Una triple tectora, ¿ha visto? Ah no, es que no se le pueden sacar las cosas No te sirve de shotgun ¿Cómo que no? ¿La dispararon así no? Seguieron a punto 16 roto Me mataste Rota la laxión ¿Muerta? ¿Dónde está? Marca, marcame Acá Dentro de la casa Me mataste Acá Conmigo No hay No hay No hay No hay No hay Tengo un selector, pues estoy puro guayando Necesito heavy, bueno Estamos fuera de la zona, pero estamos cerca Tenemos un duplicador, pues podemos sacar heavy Cada vez que quieras aquí, sale de ahí No te metas aquí, no te quedas ahí tío Tengo... el mejor Vámonos Tengo un destabilizador azul si lo diría No, es que estoy con problemas Mira, ahí hay uno Me falta un poquito ¿De? De... no, ligera y pesada Y energía, pero acá la salgo Está listo, voy contigo Por eso tiene una 120 por el lado Me cuida más Dejate un jump Dejate un jump Estoy listo, vámonos nomás Sí, estoy lleno Me gustaría tener un par de granadas más, pero... Te suelto una de fuego Ahí, para que tengáis una de fuego Vale Apenas aparezcan vieja Veía a alguien a la izquierda, ¿no? Veía a alguien a la izquierda, ¿no? Yo... ah... Nuestra espalda no viene ni nadie Sí, sí, estoy ahí Tengo... cuatro baterías ¿Me necesitas irnos? Vamos... Sí, sí quiero Voy, voy para allá Venga Es que tengo el escudo dorado Así que las filas me han visto la parte No, me he hecho chocar, mano Ahí está dentro ¿Qué es lo que pasa? ¡Vamos! ¡Vamos! Están peleando para allá ¿Ves que le dispararon a Trauma? ¿Venía otro tiempo? Sí ¿Van a hacerle el enserrón a viejo? Por eso hay que subir Para tener la ventaja No nos encierren ¡Vamos! 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 ¿Viste? Esto es lo que yo digo que la mayoría hace mal... ¡No lo tí weón! ¡Ponte a ver si ya estáis lleno! ¡Ya estáis cool! Hay que ver, cachai que los locos se meten Ni se quedan puros buenos Este buen se fue solo, vamos con él No había este colega ¡Vale, vale, vale! Igual estamos bien acá Mamá no teesa No estáis... No... No lo veo Es muy bien ser que no Hay un ahí, Cuidado, cuidado Tira su granalla para defender al loco. Nooo. Fue super mal, wem. Nunca pego. Tira, 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 tira. Están disparando. No lo pego. No escapé, guacho. Oh, hijo de... Este weón jugando solo, wem. ¿Ah? Y este weón jugando solo. Siempre lo mismo, wem. Pueden ser muy buenos, pero juegan solo. Para sacar puntaje. Ah, estábamos jugando raquets. Muchísimo malo, no hay vuelta. No hay vuelta. Si hubiera sido de ser putar buen fin, chale. ¿Qué es, cabrón? No lo han razón acá, no? No saca ni el chalet Se confió, faltaba uno si bajó a dos no Que hizo? Que no es mal, no quería esperar todo el rato El tipo no sacó el chalet o lo que hacemos nosotros Matalló uno, pum, contra las tiras Será? Asi no mas Asi no mas Bueno esto es cagado calor Después voy a hacer otra cosa, hace mucho calor acá Si, hace demasiado calor En tu pieza es frío calor, no termino medio Si, no hay chiste No, estoy cagado que es segundo piso entonces Ahora en el verano, no vamos Las voy a sudar todas A bajar a los kilos de la cuarentena Tonimitsu El perro rígido Se pita el acuario El perro rígido ¿Quién? Un loco con Yoshibitsu Esta no se lo piteó, le ganó la primera parece Por lo que caché A ver A ver Mira el calzado Si no lo conoces, viste Ni siquiera ni sacan la concha No hay otro mundo No hay otro mundo Tonimitsu El nombre p***o ¿Dónde va la pelea? Y este loco todavía no se decide Vamos por alguna parte Vamos por alguna parte Recién saltó No, a lo loco Ahí va de nuevo Yoshi Vamos Y Aquaria No, quiere ir a la pelea este buen De nada que ya, cañamos Claro Claro, vamos Vamos a lotear los tres En la misma casa Que más heal Va a ir para atrás No muráis Por lo mismo Me vine para atrás Muerte wey Que es segundo al final ¿Te ganó el set? Si wey Una junta de ellos Oh wey Mierda Dale ¿Estás listo tu? Lo mismo Te cubro Te cubro Dale no Cambio 301 por ejemplo Tengo de eso Es que es ligera Tejarte ligera ahí Dale no más, estoy ready Con la light Podríamos entrar acá Entremos los dos no más Si no arrancamos los dos Juntos juntos Te acompaño Lootea tu Lootea tu Tengo mochila Acá hay un fénix Dale no más Dale no más Te cubro Mira ahí ahí Escudo azul Las dos Carlos No Puedes poner Esa 301 es mía Dale Acá Abajo Abajo Torres No hay nadie 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 Una triple un take No es un tambor Casquito Acá hay triple o no? No tampoco Descarga Descarga Llamo Vámonos nomás No sé dónde querís Vámonos de estar loco Vámonos de estar loco Vámonos de estar loco Acá tiene una conchila Vale si tengo Algo Es un Seguí virám fel Tengo 60 Nobam Voy a pasar esto para acá. Cambio... ...shot por... ...energie. ...o más física. Te quiero. Perfecto. Suelto 301. ¿La destap? Si. Me lo llevo. No, no. Yo tengo... Tengo una vuelta. ¿Pagamos la zona? No, a la zona. ¿Dónde está la zona? Está rara. Miras a este mal de allá. Qué bueno. ¿Hay gente dentro? No. No que yo sepa. No que se escuche. Acá ahí parece. Ojo acá. No. ¿O no? Fue una sombra, no estoy seguro. No hay paso. No, nada. Vamos para allá. Creía haber escuchado vasos pero... La 4. Están perdiendo para allá. Tengo heavy... O sea... Ligera así que vaso. No, nada. Tengo un 60 aquí. Olven, no nunca. Vamos para allá. Vamos para allá. ¡Están cerca! ¡Solid copy! ¿Cómo los atacamos? ¿Se te ocurrió alguna idea? Sí, sí, sí. ¿Para la derecha? ¿Para la izquierda? Vamos a ver aquí. Baja, baja, baja. Debe llegar primero. O sea, llegar. Ver cuántos team hay. No están ni arriba ni en medio. No están ni arriba ni en medio. Vamos a ir. Oh, wow. Hay gente más arriba. Vamos a ir para allá. Acá hay gente. Morado. 47 le pegué. ¿Qué era? Lifeline. Ahí hay otra. Lo bajé, lo bajé. Mira, vamos, vamos. Podemos rushar, podemos rushar. Tenemos una a la izquierda. Tenemos otra a la izquierda. Tenemos otra a la izquierda. Por la derecha también hay otro team. Ángel. Lを th. No, la vendí en meternos ahí. Sí, mom. Ahora, mu. Wow, pues, bueno. Todavía sigue vivo. Este concha, sumaluc... No. La vendí en tirada, eso. Ya te habíamos estado tanto rato y no salía nadie La sed de quien este loco todavía está con escudo Pobrecito, están todos allá puros Pura, tan puro escudo morado Anda a tomar un escudo Que lindo este bueno nos quiere revivir Teniendo en la izquierda Mejor que se acerque Agáchate, eso No, está muy nervioso Anda a tomar la caja Como viene gente Él es muy sensible el mouse Casi, ya viajó la última La última De ahí en la noche, de más puro Sí, en la noche ya está Yo sí me vi temprano que mañana tengo que ir al Vier A consultar una Vierta Pucha, no vimos si ganó El Tony ganó ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ah, chucha Bueno, Diego, fíjole No hay que chau Tendrű скорее No hay que chau Gracias. Gracias. ¡Oh, él fue bien en la última partida parece que ganaron! Me da que ver Se tardaron caletas No, nos tardaron caletas porque no aparecía nadie Fijan por el mapa y nos encontraron Cuando nos encontramos ya, nos ruchamos Cayó y después fue a... Y habían 3 teams triparteando por todos lados Esperando que se desatara una pelea De ahí que debíamos haber hecho Cuando nos vemos, sabemos que hay pelea Pero nos vemos hueones, tiraron una granada Esa hueá voy a implementar Esa hueá voy a implementar Esa hueá voy a implementar No, pero no han subido Es difícil subir de aro 4 O sea, es que en oro hay muchos hueones Si es en la hueá, tenis muchos hueones también No Ah, es como un platino 4 en el nor Y esta lleno de... Que hueones que compran la hue De huacho De huacho Ya, pero... Una suave Venimos solitarios Varia gente se tiró para allá, podremos atacar allá No, podremos atacar allá que no hay nadie Tenis que tener en cuenta también que podemos triparte Por eso ¿Tú caíste al lado mío? Yo he decidido caer con el Pues con el... Pues con el cabeza porque le cayó un team cerca En teoría Lo que pasa Lo que pasa es que no hay nadie O sea, no hay nadie Ya, no hay nadie No hay nadie Métela suelta Mira, no cagaste Ahí perdiste Sorry Contraste este victor, toma, toma, que esta guarda te sirve de mal a ti, Johnny Tengo un perfora crane, no? Ya, si quieres te lo cambio por una triple take, toma Otra bomba que me roba las balas, estoy echando Ah, toma, necesitas energía? De... empezar, güey Ah, ya, toma Y el a la triple take, así que Vamos para allá? No Voy a ir una... Ah, no Vamos para allá, la batalla, habían caído como 4 equipos, bueno Necesito... Mira Si vienen a mi nos avisan Nos falta mira y jeringa, güey Jeringa y escudo de luna Tengo que te... Tengo que te he hecho ¿Pues? 105 roto Me la gano el concha de tu madre El caustic está roto Tenía la hunter también rota Acá está el caustic, acá está el caustic Está fuera, está fuera, salió un peleado Hacia adelante, hacia adelante, hacia allá Salve, salve Tenga, salve Tenga, salve Unarto Vea conmite, vea conmite Tenga, limpie No, cero No, tiré ahí No No, me bajaron Estoy batallando solo ahí Con miles Ah, riendo Con miles Avisa po' man Echarme contigo Cajo el a la Avisen lo que hacen Ya, división viejo Mátalo, 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 que está dejando el portal Puta la hueá Está el último Cambia el escudo, cambia el escudo, güey Vete, vete ahora Fue buena, fue buena Tira la cuite, va, tira la cuite, va Ahí está ahí el lebrígido Ver ahí que el que te dejé Para un lado, güey, o... No, si... Vete a cambiar la trayectoria, pero... Tenías que tirarte con el desliz Con un desliz Un desliz Cuidado, me iba a revivir ahí encima y dijo ¿Ves buscando el escudo? La boleta No sé, igual lo cambio, güey ¿Veo era la cuite? No sé, con una cinta